Música Amigos del Chamigo Team, esta gran comunidad que nos representa en todo el país y por supuesto nuestra región de bandera que es el litoral argentino. Queremos disfrutar en esta semana, en este clásico ya, que es este informe semanal, volver a traer en agenda, ya lo habíamos anticipado con un especial de Frazo de la Patria, volver a traer en agenda los destinos del litoral. Seguimos en la provincia de Corrientes y nos vamos a ir imaginariamente a la ciudad de Goya, Corrientes. Muy conocida por todos ustedes, porque allá por el mes de abril y mayo se vive la fiesta nacional del Suruí. Este año se vio también postergada esa fiesta y con una expectativa enorme para el 2021. Pero, pero, la vamos a ver de otra manera, mucho más relajada, disfrutando de su principal potencial que es el río, su reserva Isoró y todo lo que proyecta esta localidad o esta ciudad, mejor dicho, de Goya, que se asemeja a muchas otras del litoral argentino y no solamente del territorio correntino. Lo que queremos hacer con estas imágenes es volver a decirle a usted que estos destinos merecen volver a estar en agenda. Y nosotros queremos plantar esa bandera, a disfrutar estas imágenes. ¿Por qué lo decimos? Porque la Dirección de Turismo de Goya presentó diferentes propuestas que hacen a esta promoción, un spot institucional muy bonito que es el que quiero presentarles, y también empezar a hablar de destinos seguros. Me parece bárbaro que se empiecen a tomar estos mensajes y tomar este ejemplo de Goya para que se replique en todos los otros destinos del litoral argentino. Hoy la necesidad de esta nueva normalidad post pandemia nos obliga a pensar en destinos seguros, lugares seguros, protocolos, y que sepa el turista, el pescador, el amante de la naturaleza, que donde va, va a estar protegido. Y ese es el mensaje que debemos hoy decir, promover, promover y sobre todo obligar también, en el buen sentido, a todos los otros destinos que nos acompañan. En este caso les voy a dejar estas imágenes bárbaras de Goya Corrientes que nos hicieron llegar, compartir, hay muchas imágenes también muestras de los viajes que hemos hecho a la provincia, y sepan que lo van a poder disfrutar muy tantito, pero a estar preparados sobre todo. Y lo bueno es que los destinos se están preparando de la mejor manera. Síganos, súmense en esta comunidad del Chamigo Team, síganos en todas nuestras redes sociales, suscríbanse también a nuestro canal de YouTube. Gracias. 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 Gracias.